Ha sido difícil este caminar, Señor sosténme hasta llegar. Faltan peldaños todavía que escalar, y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. También he llorado y he sentido el dolor de las heridas que dejó. Un mundo vano de placer fue mi error, mas todo ha pasado, ahora todo va mejor. Yo no puedo negar que lo he visto salvar, que lo he visto sanar al enfermo desahuciado. Y al poder levantar y también libertar a los hombres que el mundo los tenía atormentados. Yo he visto su gloria caída en rodillas, tuve que adorarle pues no resistía el poder. Sobre mí, Él me habló. Me dijo te amo que ni te imaginas, te amé tanto y tanto que entregue mi vida por ti. ¡Gracias! Gracias por ver el video.